...doleó el salario y se pararon en la ruta. Allí se piñeron de olín los guardapogos blancos y fueron creciendo de tierra, de soles y tambores, de dignidad y asombro. Están desde hace tiempo plantados en el centro de la tierra, allí donde la sordera los colocó antes que el hambre. Son los mismos que residen en la ternura, en la claridad de la enseñanza cotidiana. Con esa pisa escribieron sus nombres, su profesión y su canto, parados de frente para que lo vean todos. No son de un país desierto, ni quieren un país de sordos. Allí los que pusieron sordos, los pusieron los políticos ausentes, los que nunca tienen un frío y hacen dietas para obesos. Si tus hijos te preguntan quiénes son, no tengas dudas, decide que son maestros. Gracias por el aplauso y se los voy a transmitir a mis compañeros cuando llegue a este final. Realmente, bueno, esto del piquece tiene sus cosas lindas también, ¿no? Mucho de miedo, mucho de cuidarse, mucho de solidaridad. Cosas que les podría comentar, anécdotas que me gustaría por ahí decírselas a estos que dicen que en el piquece hay de todos, que no son maestros. Por ejemplo, estamos todo el tiempo con el redoblante y ustedes ven por ahí un grupo de maestras que sacan una maracita y se ponen los rollitos de cartón de papel higiénico y se ponen a seguir el ritmo. O algunas que van con el tejido para seguir porque, qué sé yo, pensamos que ya se termina y les quedó por terminar un tejido y otros que están leyendo. Y bueno, los maestros no vamos a salir con la violencia, ni a golpear, ni a matar, porque no es lo nuestro. Es la forma de manifestarnos simplemente estar en la ruta y esperar que a estos desordenados se les ocurra poner en el lugar en el que tienen que poner a la educación y valoramos como lo que somos. ¿Cómo se escribe lucha, sin errores, sin manchas? Se la escribe luchando, proclamando con garras, con la risa del grito predicando justicia, con firmeza en el trazo y la frente bien alta. Compañera de ruta que sobre el horizonte colocás a lo largo la palabra de esperanza y amasás en tus manos el urgente futuro al son de un cintiñante centavo que no alcanza. Compañera de ruta que dejaste en la mesa cerrado y esperando el libro de la ciencia y saliste al sendero, piquetera y maestra, dignidad es tu nombre, tu bandera y tu estrella. ¿Cómo se escribe lucha, sin errores, sin manchas? Con tu gran entereza, tu verdad y tus ganas. Letra a letra de latido, con la sílaba en andas, se escribe con tu nombre, compañera del alma. Gracias. Aplausos.